En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump hablamos del tema de seguridad. Él me preguntó en qué le podemos ayudar. Por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del admirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo. Él planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia. Gracias. Gracias. Gracias.